Bienvenidos a mi canal Manía de Artesanía. Hoy vamos a aprender a hacer estas figuras con ceras pastidecor, etcétera vamos a necesitar ceras, lo ideal es que cojamos ceras viejas que vayamos a tirar pero bueno yo he comprado algunas. Necesitaremos estos moldes para hacer galletitas, osito, un corazón, he encontrado otros también con formas de letritas, unos con forma de corazón para hacer bombones de chocolate con formas de princesitas y necesitaremos también unos utensilios donde calentar la cera. Me gustaría decir que esta actividad tiene que ser hecha con la supervisión de un adulto. Utilizaré estos aretes también para intentar hacer como unos colgantes con las letritas, a ver si nos sale. Bueno pues eso, esto se hace con la ayuda de un adulto porque tenemos que calentar las ceras, las calentamos en los cacharritos y esto tiene que ser una persona adulta. No intentéis hacerlo si sois niños. Derretiremos un poquito la cera con la misma cera vamos a ir derritiendo y vamos a ponerla en los moldes. vamos moviendo para que se derrita bien, ahora hemos cogido este color azul pero bueno vamos a ir usando más colores y vamos a poner la cera en estos moldes que tenemos ya, aquí ya tenemos unos cuantos preparados, vamos a ponerlo ahora en el osito, haremos un osito azul lo ponemos con mucho cuidado para no redamar la cera por fuera, ves como es que se calienta mucho esto, esto tiene que ser hecho por un adulto, sigo derritiendo un poquito más para poner y un corazón que antes había rellenado de rojito voy a poner ahora un poco de azul también porque haremos un corazón de dos colores, por una cara será azul y por la otra cara será rojito vamos poniendo aquí, con cuidado de no quemarnos que esto está muy caliente, sale hasta humo, muy peligroso aquí voy a limpiar un poco porque cuando quiera cambiar de color pues lo limpio un poquito con papel para si quiero cambiar de color ahora vamos a sacar las ceras a ver qué resultado nos da aquí tenemos el rojo y el azul corazón aquí tenemos las letritas también el osito rosa luego veremos si con esta cera se puede pintar un corazoncito en forma de bombón vamos a ver si vamos a ver si cogeremos un papel vamos a ver si conseguimos pintar con él también, aquí sacamos el el osito nuestro osito azul aquí de cerca lo acerco a la cámara para que lo veáis mejor aquí ahora vamos a quitar a sacar otro corazón aquí tenemos un corazón que da muy chulo queda con la decoración que hay en lo de la galletita pues en el molde a ver si rayamos si sirve para rayar pues ya, perfecto si, el corazoncito de azul y de rojo bueno pues esto es todo, espero que os haya gustado si os ha gustado compartirlo en redes sociales darle like, suscribiros a mi canal y y y y y y y